Manuel Azaña Díaz fue un político y escritor español nacido en Alcalá de Henares el 10 de enero de 1880 y fallecido en Montauban, Francia el 3 de septiembre de 1940. Cursó sus estudios en el Colegio Complutense, en el Instituto Cisneros y en los Agustinos de la Escorial. Se licenció en Derecho en la Universidad de Zaragoza en 1897 y se doctoró tres años más tarde. En 1909 ingresó como funcionario en la Dirección General de los Registros y del Notario y en 1911 viajó a París con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios. Fue secretario del Ateneo de Madrid entre 1913 y 1920 y presidente de esta institución en 1930. En el ámbito político, militó desde 1913 hasta 1923 en el partido reformista de Melquiá de Álvarez, pero hasta 1925 no hizo explícita su vocación republicana al crear la formación Acción Republicana, que agrupaba a republicanos ilustrados y burgueses. Siendo representante de este partido y tras caer la dictadura de Primo de Rivera en 1930, formó parte del Comité Revolucionario que contribuyó a la instauración de la república el 14 de abril de 1931, en cuyo gobierno provisional ocupó la cartera de guerra primero y la presidencia después. Las elecciones a cortes constituyentes en junio de 1931 le confirmaron como jefe del Ejecutivo, puesto del que dimitió en septiembre de 1933. En abril de 1934, desde la oposición consiguió la unidad de los partidos republicanos dando lugar a la izquierda republicana, organización de la que fue elegido presidente. En octubre del mismo año fue detenido al estar acusado de su implicación en los sucesos revolucionarios de Asturias y Cataluña. Tras su liberación en enero de 1935, inició una campaña política que dio lugar a la creación del Frente Popular, coalición que obtuvo la victoria en las elecciones de febrero de 1936. En mayo de aquel año fue elegido presidente de la república, cargo que ocupó durante el transcurso de la guerra civil española. Dimitió de ese cargo en febrero de 1939 y se exilió en Francia, donde falleció en 1940. Fue un relevante escritor y periodista, colaborando en los diarios El Imparcial y El Sol, y dirigió las revistas La Pluma y España entre 1920 y 1924. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1926 por su obra Vida de Juan Valera. Fue autor de novelas como El Jardín de los Freiles, 1927, y La inacabada Fres de Bael. También realizó incursiones en el teatro con obras como La Corona, de 1930. También fue un importante traductor y un gran ensayista, recogiéndose su producción en este campo en Plumas y Palabras, de 1930, y La invención del Quijote y otros ensayos, 1934. Su obra, La velada en Bernie Carlos, compuesta por una serie de diálogos sobre la Guerra de España, puede considerarse como la más importante reflexión acerca de la década de los años 30 en nuestro país. De igual modo, dejó escritas unas memorias que constituyen un destacado reflejo de la Segunda República Española.